Ah, también me ha gustado hacer como amarrada, no es verdad Al tiempo que escucho una voz desde dentro Y grito mis canciones, la contraria no La calidad no es como tú te crees, hay mucho más de lo que ahora ves El mundo avanza hacia su perdición, es de cerca y haya tu confesión No me claves la mirada, o no podré ocultar la grava No me exijas el respeto que no supiste dar La calidad no es como tú te crees, hay mucho más de lo que ahora ves El mundo avanza hacia su perdición, es de cerca y haya tu confesión La calidad no es como tú te crees, hay mucho más de lo que ahora ves El mundo avanza hacia su perdición, es de cerca y haya tu confesión Arrasa porque por la libertad, y acumula riqueza sin parar Todo perdido por una acción El mundo avanza hacia su perdición, es de cerca y haya tu confesión El mundo avanza hacia su perdición, es de cerca y haya tu confesión El mundo avanza hacia su perdición, es de cerca y haya tu confesión Te consumiré, contaminar Te consumiré, contaminar Te consumiré, contaminar